hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal para mí es muy grato tenerlos nuevamente conmigo en este espacio y en el vídeo de hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos eliminar una de las manchas más comunes que surgen a veces en la ropa y son las manchas de grasa o de aceite antes de comenzar quiero invitar a quienes no se han suscrito aún a mi canal para que lo hagan y de esta manera puedan hacer parte de esta gran familia que cada vez crece más y puedan recibir la notificación de cada vez que suba un nuevo vídeo entonces ahora sí vamos a comenzar con el vídeo de hoy cómo eliminar manchas de grasa bueno aquí tengo un trozo de tela que voy a utilizar pues en el momento no tengo ninguna prenda con manchas de grasa entonces lo que voy a hacer es que voy a untar este trozo de tela con aceite de cocina acá tengo un poco de aceite de cocina y vamos a untar la prenda para generarle la mancha de grasa que es la que vamos a eliminar entonces pueden ver esto pudiera surgir en un momento que estemos comiendo o cuando estemos haciendo alguna actividad como cocinando esa mancha pudiera surgir así tal cual en nuestra ropa entonces lo que vamos a hacer para eliminarla es algo muy sencillo aquí tengo un recipiente al cual le voy a añadir un trozo de lavaplatos en pasta entonces a este trozo de lavaplatos le vamos a añadir agua caliente para que se disuelva muy bien la prenda pues en este caso vamos a sumergir es el trozo de tela que tiene la mancha de grasa cabe aclarar que esta misma técnica la pueden utilizar para ropa de color yo pues tenía este trozo de tela blanco por eso lo estoy utilizando pero también pueden utilizarlo esta mezcla esta este procedimiento en ropa de color vamos a introducir entonces la parte de la mancha en la mezcla y vamos a dejar reposar por alrededor de 10 minutos bueno luego de 10 minutos vamos a sacar la prenda lo que vamos a hacer es que vamos a frotar ya luego de eso vamos a enjuagar la prenda o a lavarla como de costumbre y a ponerla a secar entonces la voy a lavar y ya les muestro como queda bueno luego de lavar y secar el trocito de tela así es como queda ya pueden ver que se eliminó la mancha completamente ya vieron entonces lo fácil que es poder eliminar las manchas de grasa o de aceite de nuestra ropa y poderla conservar en muy buen estado espero entonces que les sirva mucho este video que lo pongan en práctica déjenme saber en sus comentarios que tal les pareció y si ven que pueden compartirlo con alguna persona a quien puede hacerle de utilidad pueden hacerlo entonces no siendo más por el momento entonces este fue todo el video por el día de hoy muchas gracias por ver mi canal muchas gracias por compartir conmigo este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto